La palabra a la asambleísta Doris Olisi, compañera. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, voy a ser muy concreta. Creo que votamos unánimemente por conocer esta propuesta de exhorto, porque la palabra exhorto significa un pedido, significa una solicitud y debe formularse en un sentido positivo. Aquí se ha argumentado suficientemente, podríamos extendernos ampliamente en lo que se ha hecho en esta década en función de la salud de manera general y lo que se ha hecho en función de las personas que sufren enfermedades catastróficas. Hoy nuestro país invierte 322 millones de dólares en medicamentos para los ciudadanos que lo necesitan y adicionalmente 120 millones que entrega Solca para el tratamiento del cáncer. Creo que sería, colegas asambleístas, absolutamente inadecuado, grosero, señalar en un exhorto que lo que busca es fortalecer la preocupación del Estado, la preocupación del Sistema Nacional de Salud, no sólo del Ministerio de Salud que lo lidera constitucionalmente, sino del IES, del ISPA, del ISPOL, de todo el sistema de salud y también del sector privado que participa en el Sistema Nacional de Salud liderado por el ente público. Sería grotesco que en un exhorto que busca fortalecer la atención hagamos críticas injustas y sin el debido conocimiento como lo que plantea el penúltimo y el último considerando. Sostener que por falta de medicamentos y atención del Ministerio de Salud, ese ministerio que ya no pertenece a la época en que la salud se caía a pedazos, en que no se invertía en la salud gratuita y de calidad para los ciudadanos, me parece que sería un total contrasentido. Hemos apoyado este pedido de exhorto asambleísta a Ugarte precisamente basados en la buena fe y en el espíritu de expresar lo que nunca será suficiente que es la atención de la Asamblea Nacional y el apoyo a la gestión del Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno en atención a las personas que requieren, en este caso, con enfermedades catastróficas. Por eso, en aras de esa buena voluntad, yo propongo y elevo a moción que se quiten esos considerandos que no hacen justicia al reconocimiento del Ministerio de Salud y que se quite el artículo cuarto. Y en su lugar, pido que pueda ponerse en las resoluciones la invitación a la Ministra de Salud y al Presidente del IES para que se conozca de una manera objetiva en esta Asamblea lo que viene haciendo el Sistema Público de Salud a favor de las personas que sufren enfermedades catastróficas y en general de la salud de los ecuatorianos. Si queremos ser positivos, si queremos avanzar más allá de esos 322 millones que hoy se invierten en medicamentos y atención para las personas que así lo requieren reflejemos ese espíritu en un exhorto que sea desde una perspectiva positiva y reconociendo lo que esta década ha hecho en función del derecho a la salud. Esa es mi propuesta, señor Presidente y colegas asambleístas.